A las 20 y 15 horas se denuncia un robo calificado, un robo con arma, en el sector del barrio central Calle Gordenech. Una persona, un masculino de 23 años de edad, conocido del ambiente, se constituye en la comisaría sexta de Plaza Wimpol, donde realiza una denuncia y manifiesta que alrededor de las 20 y 30 horas se encontraba en su domicilio, que vive solo y que es abordado por dos masculinos que concurrieron en un FIA1 color blanco, conocido, aporta los datos, patean la puerta, ingresan, uno de ellos trae una escopeta, lo apunta, lo hace tirar al suelo y le manifiesta que se iba a llevar a los elementos. Les trae en ese momento un lavamanos, una mochila de inodoro y una máquina de cortar césped. Se retira del lugar y se dan a la fuga. Esa situación la puso en conocimiento esta persona. Se está trabajando con el área de investigaciones y la Fiscalía Local pidió reporte único y se le dio intervención a nuestra área de investigaciones para determinar las causales de derechos. No hubo lesionado, solamente el robo de los elementos que mencioné anteriormente.